esa noche a candy se le hizo difícil conciliar el sueño y eso que su cama de la mansión andry de inglaterra era más grande acicalada acolchonada y cómoda que su habitual en litwood así podría decirse era una habitación inmensa como para una princesa tanto julio no dejaba de sorprenderla pero aún así dije tanto lujo como la ven pero aún así en medio de tanta suntuosidad tenía insomnio porque su mente estaba muy lejos de allí seguiría antoni escribiéndose con la tal kiki era uno de los temas que no dejaba de rondarle en la cabeza así diera vuelta y vueltas en el lecho tratando de acomodarse entre las suaves edredones quería creer que no quería confiar en sus palabras en lo que había prometido el día de su reconciliación en el colegio y también esa tarde después de la cena cuando se quedaran un rato solitos frente al fuego de la chimenea de la sala cuando te dije que te entregaba a mi corazón era en serio me siento atado a ti como por un eslabón no puede existir en mi vida nadie más le había dicho su voz había sonado segura sedosa tan sensual como el beso que le diera después tomando suavemente su barbilla y acercando su rostro al suyo no merezco a antoni se dijo ella misma en voz alta después de recordarlo yo no soporto que me haga nada y sin embargo a veces me comporto tan mal pensó al llegar a ese punto tuvo que volver a meditar sobre otro asunto que tampoco la dejaba en paz la atracción que sentía por terry antoni no se merece esto se repetía internamente soy una egoísta solo yo quiero hacer o deshacer cosas a sus espaldas pero a él lo quiero solo para mí no quiero que sea de nadie más qué le estaba pasando de un momento a otro ni ella se reconocía hasta a veces asustaba de sí misma era acaso la sociedad que la estaba cambiando la estaba volviendo tan superficial según su esquema eso la llevaba a centrarse en su segundo problema terry porque pensaba tanto en él qué era esa emoción banal que despertaba en su alma atareada candy se incorporó en la cama mientras se llevaba la mano a la frente y la despejaba de los cabellos de su flequillo solo entonces a separarse de los cobertores notó la intensidad del frío que hacía afuera la cual parecía incrementarse con el ruido que hacía el viento al golpear en los cristales del ventanal antiguo a un lado de la cama un pequeñín que yacía en una canasta decorada con listones rosa y celeste pastel la cual le servía como cama emitió un leve gemido al estremecerse debido al ruido candy se asomó por el borde de la cama para asegurarse de que estuviera bien Clint le llamó su amiguito siempre parecía entenderla ¿estás despierto? está nevando afuera le dijo que se había dado cuenta de ello al notarlo a través de las transparentes cortinas tú tampoco puedes dormir ¿verdad? añadió su pequeña mascota le contestó con un suave ronroneo y una carita triste al igual que la propia sonrisa melancólica que se dibujó en la boca de ella después de acariciarle la cabeza ¿por qué la adolescencia será tan difícil? expresó para sí dejándose caer vencida con los brazos abiertos una vez más sobre la cama no fue mucho después de eso que en dos por tres la tranquilidad que reinaba en la habitación por ser pasada la medianoche se quebró de pronto después de un fuerte remesón de la ventisca en la ventana hecho que hizo a Clint levantarse de un brinco espantado como movido por un resorte y escapar incontrolablemente de la habitación oh no Clint apenas pudo expresar Candy pero el cuatí veloz ya había escapado por la puerta entreabierta por Dios si lo ve la tía abuela me prohibirá tenerlo Clint Candy se dejó se quejó en voz alta tomando apresuradamente su salto de cama calzándose las pantuflas para salir corriendo recuerden que las pantuflas eran de pantira Dios mio enseguida por los pasillos tras él la mascota aterrada huyó por el pasillo que yacía alumbrando a media luz haciendo caso omiso a los llamados de su dueña como aquel lejano día en que se escapara en el Mauritanía haciendo pasar después vergüenza al atraparlo como tal día el animalito buscó un lugar que consideró seguro para refugiarse la primera puerta abierta que encontró Clint le llamó Candy una vez más en voz baja pero persistente para que el mapache pudiera oírla pero el animalito haciéndole caso omiso igual entró lo peor es que la casa era tan grande que aun cuando llevaba ya tres días viviendo allí no conocía del todo bien de quién era cada habitación y el haber andado tan ocupada en sus propios asuntos o pendiente únicamente de divertirse había ayudado en eso por lo que al llegar frente a la puerta de la que había invadido Clint al no saber que se alojaba allí no se atrevió a tocar Candy igual estaba consciente de que fuese quien fuese pasaría de todas formas tremenda vergüenza al tener que pedir disculpas por la peculiar situación de las habitaciones de los chicos solo conocía cuál era la de Anthony que desde donde ella estaba en esos momentos se encontraba en el extremo del lado contrario del pasillo y la de Annie que estaba junto a la de ella Candy entonces se lamentó que Clint no hubiese corrido hacia el otro lado porque le hubiese resultado fácil explicarles a ellos indecisa de si llamaron o no a la puerta que estaba emparejada se quedó con la mano estirada porque justo en ese momento salió del residente la habitación topándose de cara con ella y para su irónica suerte no se atreva de otro más que de Terry quien estaba secándose el cabello húmedo luego de tomar un baño se asombró al igual que ella de verla allí para variar a Candy le tomó unos segundos de reaccionar después de quedarse perpleja ya que lo único que el joven inglés llevaba encima era su pantalón de dormir pecosa expresó sorprendido Candy enseguida encubrió los ojos abochornada yo no vi nada argumentó no exageres que no estoy desnudo replicó él yo lo siento no era mi intención molestar Candy trató de disculparse roja como un jitomate jitomate porque aquí no se dice tomate sino jitomate como la ven ya sin importarle que le hubiese llamado con el apodo que tanto detestaba trató de desviar la mirada de sus bíceps y abdomen perfectos era delicado pero musculoso se notaba que Terry hacía ejercicio en sus tiempos libres porque tenía el cuerpo de una estatua de dios griego era demasiado bochornosa la situación además de comprometedora para la chica para Terry no pasó desapercibido su sonrojo el cual le pareció adorable y no pudo evitar contemplarla durante unos segundos tan delicada y angelical dentro de su bata rosa que acentuaba su femenino cuerpo adolescente haciéndola lucir también sensual todo un deleite para sus ojos Candy notó la intensidad de su mirada y se sonrojó aún más al punto de sentir que no podía darle la cara solo quería salir corriendo de allí pero antes de darse a la fuga recordó la causa importante que le había llevado hasta ese lugar creo que en tu cuarto hay algo que te pertenece argumentó armándose de valor ya lo sé respondió el cruzándose de brazos expectante entretenido en intimidarla yo sé que te intereso pero ¿has llegado hasta el punto de mandarme espías? bromeó con ella abriendo lo que restaba de la puerta para poder mostrarle a Clint que yació unos metros tras de él vino ocupado comiendo el pan que él le había dado un pan con con Wommie no las pere yo pere estirles con Wommie no las xl le había dado a Clint Candy se sintió aliviada de verlo y en un impulso sin importarle nada entró a tomarlo en sus brazos para sacarlo de allí de una vez pero entonces al voltearse de nuevo y quedarse frente a Terry se dio cuenta de que había actuado de forma indebida al reaccionar comprendió que ya estaba dentro de la habitación y aquello era incorrecto no era el comportamiento adecuado de una señorita menos de la sociedad una jovencita decente jamás entraba en cuarto de un hombre peor aún en la mitad de la noche Candy supo que si alguien se llegaba a enterar de ello estaría perdida lo siento lo siento se disculpó rápidamente tratando de alejarse lo más posible de Terry a él aquella inocente actitud y temerosa le resultaba muy provocativa le hacía sentirse como un león a punto de cazar a su presa la rosada boca de ella era un blanco fácil Candy le vio fijar su mirada en sus labios y se puso nerviosa por ello antes de exponerse a que pudiese suscitar algo más le esquivó con rapidez ni bien pudo alcanzar la puerta se volteó a agradecerle el que hubiese cuidado al coatí y se fue corriendo una vez solo y después de cerrar la puerta con seguro para evitar futuras interrupciones durante su descanso Terry se llevó la mano a la cabeza con un suspiro que era lo que por unos momentos había deseado hacer como era posible que esa simple chiquilla ingenua despertase tantas emociones y sentimientos en él cuando Candy regresó a su habitación después de lo ocurrido se sentía sumamente bochornada y acolorada por lo que tomó un buen rato dormirse una vez quien puso la cabeza en la almohada estaba acolorada su encuentro inesperado con Terry la dejó aún más confusa que antes tanto así que al caer a las alas de la inconsciencia no supo diferenciar si aquella vergonzosa casualidad había sido real o solo producto de su imaginación las horas pasaron volando hasta el amanecer los pálidos rayos del sol invernal que coloraron a través de la ventana colaron a través de la ventana dándole a su habitación un ambiente de etérea pulcritud el sonido del galopar de un caballo le espabiló se asombró entonces de que alguien anduviera cabalgando tan temprano ya que como norma de la casa tenían prohibido hacerlo sin supervisión después del accidente de Patty por lo que se levantó con curiosidad y fue hacia la ventana más no pudo ver a nadie aun cuando escuchaba el andar del caballo cerca no tuvo que pensarlo mucho para intuir de quién se trataba solo había una persona en casa capaz de desobedecer de forma tan descarada las reglas así que se dirigió enseguida al armario tomó el primer atuendo sport que encontró una blusa blanca manga larga botonada unos pantaloncillos cafés prenda que ya se estaba poniendo de moda entre las damas de la época y un abrigo no esperó a que su mucama asignaba viera ayudarle a arreglarse ella odiaba eso porque podía hacerlo muy bien sola lo había hecho desde niña peinó sus rebeldes risos dorados se lavó los dientes y cuando estuvo lista bajó procurando hacer el menor ruido posible para no despertar a nadie porque todavía no era tiempo de desayunar afuera en los grandes jardines caminando tranquila sin la presencia incómoda de nadie siguió el sonido que le había llamado la atención al despertar hasta llegar cerca de las caballerizas donde se escondió con cuidado detrás de un robusto árbol y allí encontró a Terry quien lucía apacible y despreocupado dándole de comer zanahorias a un caballo que era por cierto el más reacio de todos uno ejemplar negro al que todos le tenían cuidado por creerlo traicionero ya que no se fiaba de cualquiera Candy pensó que ese era el mundo de Terry que estaba haciendo algo que de verdad le gustaba la equitación y los caballos sintió que había descubierto otra parte de su persona como una pieza más de un rompecabezas una pieza que formaba parte de esa otra mayor que no dejaba ver siempre pero que ella sabía que estaba allí su ternura buen chico le escuchó decir a Terry al arisco caballo después de que se comiera la última de las hortalizas el equino en agradecimiento inclinó la cabeza para que él la acariciara y Terry sonrió Candy contenta pensó en que se lo veía bello con esa sonrisa deslumbrante como la misma nieve pero en eso sucedió algo inesperado que le heló la sangre escuchó que alguien la llamaba Candy era Anthony asustada no supo cómo reaccionar lo último que vio antes de arrimarse de espaldas asustadas al tronco de un árbol fue a Terry ponerse alerta tal vez había sentido que estaba siendo observado tal vez porque al oír decir su nombre intuyó que ella podía estar cerca de cualquier forma no era conveniente que la encontrase allí no lo era conveniente para nadie así que tomando aire y a la cuenta de tres comprendió la carrera sin voltearse a mirar para atrás aunque sabía que era probable que los chasquidos de sus botas en la nieve ya la hubiesen delatado más allá lo suficientemente lejos de las caballerizas se encontró al joven rubio esperándola quien sonrió al verla con esa expresión tan diáfana que él solo poseía un ángel hermoso pensó entonces mientras disminuía su velocidad para acercarse a él el sentimiento de culpa la atacó no sabía si el comportarse así había sido producto quizás de todo ese remolino de emociones vividas la noche anterior que aún seguía vigente en ella pero lo cierto es que Anthony era ajeno a la obsesión que sentía por Terry y no se merecía aquello tenía un corazón de oro y no merecía ser lastimado te vi paseando desde la ventana yo también me levantaré muy temprano hoy preciosa le contó animado en cuanto ella estuvo cerca mientras Candy ya con lágrimas en los ojos terminó de acortar la distancia lanzándole los brazos al cuello y aferrándose a él como si en ello se le fuera la vida ¿qué sucede mi amor? preguntó asombrado pero abrazándola también más ella solo movió la cabeza sin soltarse de él es que me sorprendió verte te amo yo también te amo respondió él acariciándole el cabello llenándose de ternura y sintiéndose dichoso de tenerla la nieve se extendía majestuosa vistiendo de blanco todo alrededor el invierno se mostraba en toda su magnitud siendo uno de los más fuertes de los últimos años sin embargo esto para un grupo de jovencitos soñadores no importaba porque era la excusa perfecta para divertirse al máximo auxilio te atraparé los gritos y risas de Annie y Archie corriendo felices por allí eran opacados por el ruido de un nuevo invento de Steele es una máquina para hacer bolsas de nieve ¿cómo? bola de nieve dije explicaba mientras Anthony y Candy con interés la atendían lo probaré está casi listo ya ha calentado lo suficiente añadido mientras el aparato que tenía la forma de una caja mediana de metal oscura con un tubo en el centro que terminaba en un agujero cual fuera un cañón que yacía colocado sobre su mesa para que habían tomado la molestia de sacar el jardín zumbaba y returbaba indicando que estaba fabricando algo en su interior Anthony por favor haz lo que te pedí le recordó a Steele el chico rubio asintió y tomando un bate de béisbol que había al lado de la mesa se colocó en un costado adoptando la posición y concentración de un bateador en un juego Candy siguió de cerca el experimento ahora profirió por fin a Steele llegando el momento y un segundo después el artefacto soltó una bola de nieve perfecta que Anthony interceptó en el aire bateándola con precisión Candy presenció aquello maravillada y con asombro pronto su expresión cambió y tuvo que llevarse las manos a la boca de la impresión bueno la finalidad de esta máquina aparte de constituir un implemento divertido para las épocas de vacaciones de invierno podría llegar a considerarse como un método antiestrés es increíble ¿no creen? además incluso podría utilizarse para entrenamiento ¿no? para no depender de alguien que te esté lanzando las bolas y demás no sé de pronto para el béisbol bueno también podría llegar a considerarse un método antiestrés comentó Steele sintiéndose orgulloso de su creación sin darse cuenta del alcance que la bola de nieve había tenido que unos metros más atrás había ido a estrellarse junto sobre la cabeza de Jack el asistente de la tía abuela aturdiéndolo Anthony que no lo había hecho de forma intencional también se impresionó teniendo que toser al disimulo tratando de aguantarse la risa el mayordomo desde lejos se veía furioso y no dejaba de hacerle señas murmurándoles consignas pero ese tipo de situaciones son inesperadas muchachos corramos el inventor dio la voz de alarma al notar lo ocurrido y los demás lo siguieron de inmediato huyendo llegaron hasta el lago el cual yacía completamente congelado transformándose así en una pista de patinaje natural ¿creen que ya estemos a salvo? preguntó entonces el muchacho de lentes apoyándose en sus rodillas debido al cansancio de la huida sí ya no nos sigue confirmó candy creo que lo dejamos atrás hace un buen rato añadió Anthony cansado de atravesar los grandes jardines repararon asombrados en el paisaje gélido y etéreo que se extendían en el lugar donde estaban donde la nieve era resaltada por un velo de niebla un velo de neblina dándole al pequeño bosque de los alrededores un aire de magia y misterio el ruido de unas risas abajo del lago le sacó el instante después de su embeleso y acercarse se dieron cuenta de que eran Terry y Elisa que patinaban cerca de la orilla me vas a hacer caer reclamaba ella sujétate bien no es difícil confía en mí decía él mientras la tomaba de las manos se dirigía por el centro de la pista para que perdiera el miedo que acaso Elisa no sabía patinar preguntó Steve extrañado claro que sí yo mismo le enseñé corroboró Anthony un poco molesto al ver el comportamiento de su prima pero pronto lo olvidó sin embargo Canty a su lado no pudo dejar de observarlo con interés fue hace mucho tiempo añadió él enseguida para que su pequeña rubia no pensará mal no querían meter la pata de nuevo pero gracias al cielo en esos momentos aparecieron los hijos de una de las mucamas una niña y un niño de unos 17 años respectivamente llevando consigo una cesta con patines de hielo de diferentes tallas sus nombres eran Carlota y Denise genial le expresó Steve emocionado agachándose enseguida a buscar de su talla muchachos se animan les preguntó a sus primos para que se unieran pero antes de aceptar a Candy Anthony decidieron observar un momento qué sucedía en la pista con los primeros patinadores hey Terry le vieron saludar entonces al niño quien en el corto tiempo que llevaba el grupo allí había logrado lo que pocos entablaron una buena amistad con el más inaccesible de todos qué hay Dennis le respondió el castaño con despreocupación chocando con el pequeño los puños en señal de saludo por fin logré que mi mamá me diera permiso para jugar toda la tarde le contó el niño notándose que para él era un logro de relevancia en serio qué bien después de entonces hay que aprovechar observó Terry y añadió siguiendo la emoción del niño te reto a una carrera hecho respondió el pequeño con alegría y ya equipado como estaba enseguida se colocó al lado de Terry en posición de arranque elisa en ese momento trató de objetar sobre el comportamiento de su novio ya que estaba aburriendo amor el niño tiene hermana recuérdalo qué hay de nosotros si vas a poner a jugar y dejarme sola será solo un momento respondió Terry sin hacerle caso y continuó poniendo toda su concentración en lo que iba a hacer en sus marcas listo fuera un segundo después ambos amigos estaban cruzando de volada hasta el otro extremo de la pista elisa lo único que pudo hacer fue cruzarse de brazos fastidiada detestaba cuando Terry se portaba así mostrando su bondad cien veces lo profería de malo la pequeña carrera fue entretenida incluso cuando poco antes de llegar a la meta el mismo a pesar de ser promotor se fue directo al suelo al tropezar con una pequeña piedra que había caído en el hielo el pequeño se carcajeó ante el suceso felicitaciones Dennis tú ganas diste una buena pelea le felicitó Terry desde su suelo lo mismo para ti eres un excelente rival le felicitó el niño y en ese instante elisa fingiéndose como una patinadora novata se acercó me recuerda mucho a un amiguito que tengo en Escocia tiene más o menos tu edad es casi como mi hermano un verdadero hermano menor añadió Terry sobándole la cabeza al Dennis con cariño lamentándose en el fondo que los tenía en la vida real eran insoportables mi estimado nene disculpa que me entrometa en la conversa pero allí está tu hermana esperándote creo que quiere jugar contigo les interrumpió elisa cruzando de brazos con una expresión de fastidio que no podía esconder en su cara sobre todo para Dennis no si no quiero fue la firme respuesta grosera del muchachito elisa entonces abrió la boca indignada dispuesta a refutarle pero Terry la detuvo sosteniéndola con suavidad del brazo haciendo gala de una paciencia que no demostraba con todo el mundo está bien elisa es solo un juego cálmate igual tenemos harto tiempo para estar juntos por un momento a solas no te vas a morir bromeó pasando por su lado para colocarse junto al niño que a su vez soltó una carcajada pido la revancha dijo entonces Terry no hay ningún problema reparó Dennis contento de tener otra carrera posicionándose en el punto de partida pero eso si no sin antes sacarle la lengua a elisa en un descuido de Terry la pelirroja sintió gana de matar al muchachillo como la ven parece que elisa tiene un nuevo enemigo le comentó unos metros más allá Candy a Anthony con gracia no pensé que diría esto pero está bien está bien que la fastidie un poco se lo merece contestó Anthony con toda la sinceridad posible por lo general no era rencoroso ni se expresaba así de la gente por lo que a Candy le dio gracia escucharlo proferir esa sentencia haciéndole reír un poco no perdió la oportunidad de molestarlo a su vez dándole un empujoncito con la cadera que le hizo al rubio descruzar los brazos optando una actitud más amena la misma que había tenido toda la mañana y que se le había borrado después de ver a sus peores enemigos chicos cálmense anímense el hielo está macizo perfecto les incitó Stier mientras daba vueltas alegremente por la pisa natural simulando un trencito con la carlota la hermana de Dennis detrás quien también les animó sí vengan no saben lo que se pierden está bien quiero hacerlo confesó al fin Candy entusiasmada nunca lo he hecho pero lo intentaré Candy ten cuidado Anthony trató de recordarle pero al verle la resplandeciente sonrisa mientras la veía agacharse a la canasta que tenían los patines tomar unos de su talla y sentarse en una verdadera quedaba algo congelado y colocárselo supo que nada de lo que quisiera argumentar para que no lo hiciera la detendría se quedó por un momento sin saber qué hacer él no quería ir no quería estar cerca de quienes consideraba sus enemigos pero tampoco iba a dejarla sola con terras cranchas de rondándola cerca por su parte Candy movía por su espíritu juguetón y aunque tambaleándose algo patuleca logró llegar hasta donde Steeer Carlota Steeer y Carlota y acoplarse perfectamente a la dinámica eso es dijo Steeer ahora sujétate bien Candy y síguenos primero un pie y luego el otro empezó a darle indicaciones mientras comenzaban a moverse por toda la pista Steeer era un buen patinador desde niño a Candy ya se lo habían dicho pero era la primera vez que lo comprobaba y la impresionó debía reconocer que los primos de Audrey tenían habilidades para los deportes así fuera para las diferentes disciplinas poco minutos después mientras reía ante las ocurrencias del inventor sintió unas manos que se cernían en torno a su cintura conocía esa manera de tocar a la perfección así como el modelo de guantes que solía cargar su dueño Anthony expresó sorprendida pensé que no te nos ibas a unir Anthony solo se encogió de hombros con una cálida sonrisa como respuesta es que tengo que cuidarte añadió en voz baja cerca de su oído a Candy le hizo estremecer esa actitud aunque también le pareció entraño oír aquello extraño aquí dice entraño pero bueno pero decidió concentrarse en el juego y dejarlo de lado seguían los dos juntos con Charlotte divertidos en la fila india siguiendo al conductor de ese imaginario tren que era estira hasta que Candy perdió el equilibrio al dar una vuelta y casi se cae pero Anthony con su bueno reflejo resultó rápido y la atrapó en el aire antes de que se lastimara solo que poco después de eso debido al peso de sus cuerpos ambos no pudieron sostenerse en pie y fueron a dar al suelo lo siento amor se disculpó ella con sinceridad aunque sin evitar reír no te preocupes lo importante es que estás bien respondió él incorporándose y tomándola de la mano para ayudarla a levantar pero sin darse cuenta que metros más allá otro joven repentinamente de mal humor estaba pendiente de ellos lo había estado de reojo desde que ingresaron al hielo en cuanto Anthony vio la mirada insidiosa de Grantchester puesta sobre ellos sintió que quería partirle la cara Candy también notó el ambiente tenso que empezaba a suscitarse y se puso nerviosa del otro lado Elise también reparó en la situación y creyendo equivocadamente con su ego absurdo que el odio que sentía Anthony hacia aterra y se debía a ella no perdió la oportunidad de acercarse provocativamente hacia su enamorado para abrazarlo por la espalda Terry también aprovechó aquello volteándose para devolverle el cariño dándole un beso aunque en clara insinuación para la otra pareja un grito de júbilo por par de destir por suerte interrumpió el momento esto es grandioso y tenía una visión exclamó mientras la niñita a su lado se detenía a mirarlo con curiosidad Candy y Anthony entonces le prestaron atención si tan solo le pudiera agregar algo de velocidad a esos instrumentos se crearían nuevas disciplinas en el deporte y quizás eso se convertiría en uno de los métodos de diversión más exitosos se explayó en sus pensamientos aunque nadie la entendiera refiriéndose a los patines de los cuales tenía en la mano propulsión a chorro eso es será el método que se usan en el futuro para las carreras patinaje con propulsión a chorro debo anotarlo añadió perdido en sus ideas mientras salía de la pista a sus primos le pareció divertido además les hizo olvidar por un momento de lo anterior Steer era como un libro abierto lleno de capítulos graciosos y geniales e intuían que en el futuro llegaría a ser un gran científico o ingeniero esperaban que sí vámonos Candy aprovechó para decir entonces a Anthony y sacara su amor de allí Candy le siguió sin objetar tampoco quería continuar cerca de la otra susodicha parejita no soporto a Grantchester confesó por fin Anthony mientras caminaban de regreso a la mansión Candy solo escuchó sin decir nada durante todo el camino solo se había limitado a acompañarlo en silencio sin ser capaz de interrumpir su visible contrariedad él no es sincero hay razones que lo mueven Anthony añadió ensimismado ella reparaba en que era la primera vez que se atrevía a conversarle de ello aunque su antipatía hacia Terry era algo que a legua se notaba simplemente ignorémoslo opinó pensando que era lo mejor pero entonces Anthony se detuvo optando una actitud con seriedad frente a ella quien solo pudo contemplar sin entender Candy por favor prométeme que te mantendrás lejos de él le pidió con preocupación mientras le ponía las manos en los hombros demostrándole que el asunto para él era algo muy serio prométemelo ok repuso no muy convencida le parecía muy extraño si bien Terry no era de echado de virtud y quien lo tuviera de amigo se debía estar consciente de eso tampoco creía que fuera para tanto no obstante Anthony se veía disgustado y realmente seguro en lo que profería gracias le dijo con alivio inclinándose para darle un beso en la frente luego cambiando su enojo por buen ánimo le sonrió para darle la mano vamos ella asintió ambos se dirigieron hacia el garaje en cuanto llegaron a la mansión donde se encontraba guardado en un rincón un antiguo pero resistente trineo lo llevaremos a la colina del este vas a ver cómo se desliza es espectacular comentó él quitándole de encima la manta que lo cubría y observando por un momento George no mentía sigue igual ha sido tanto tiempo desde la última vez que lo vi añadió sonriendo con algo de nostalgia para luego comenzar a empujarlo hacia afuera Candy le ayudó después de arrastrarlo y entre risas lo subieron a una empinada y extensa loma que había no muy lejos de allí donde empezaba el bosque propiedad de la familia cuando llegaron a un lugar en la cima que consideraron lo suficientemente despejado y adecuado para empezar a deslizarlo ambos se sentaron en el pequeño vehículo uno tras del otro listos para empezar la travesía lista lista sujétate sujétate fuerte Anthony le pidió entonces mientras tomaba la rienda del menudo vehículo y con pie lo empujaba hacia adelante ella que iba atrás de él se sujetó mejor de su cintura sintiendo la emoción que empezaba a correrle por sus venas la cual se avivó dentro de su corazón que empezó a latir con fuerza cuando estaban cerca del borde y que por fin estalló en adrenalina pura dentro de su interior cuando se deslizaron cuesta abajo en medio de gritos llenos de júbilo tardes como aquella eran las que Candy guardaría siempre en la memoria los más o menos diez minutos que les tomó descender de la loma se hicieron demasiado cortos y durante esos momentos deslizándose en la nieve teniendo el privilegio de abrazarlo a Anthony pensó una vez más en lo dichosa que era de tenerlo a su lado riendo compartiendo experiencias con ella iluminando con su sonrisa su vida haciendo siempre su mundo feliz no podía imaginarse su vida sin él no se lo permitiría eso estuvo genial exclamó Anthony sumamente contento en cuanto el trineo frenó al llegar abajo su empresa había tenido éxito y el viaje había sido tal cual lo había planeado fue increíble deberíamos hacerlo de nuevo sugirió ella por supuesto agregó él volteándose al verla mientras reían y luego se acomodó en el trineo para quedar sentado frente a Candy le recordó entonces que llevaba en el bolsillo un gracioso gorrito tejido de borla que había comprado en unos últimos paseos en el centro de la ciudad pensando en él así que decidió que era el momento oportuno para dárselo y sin miramiento se colocó para protegerlo del frío pensando que si tenía un buen gusto y él lucía bien y no ridículo como Annie creyera ¿y esto? preguntó sorprendido te ves te ves muy tierno dijo ella pareció un gorro de dormir observó él sosteniendo la borla que parecía graciosa como los que usa estir añadió no es cierto afectó Candy haciendo un puchero de resentimiento pero no dije que no lo usaría si es un regalo de mi princesa será todo un honor para mí llevarlo promió él entonces tomando sus manitas entre las suyas y depositando un beso en cada una de ellas las frotó para que no tuviera frío y aún no pesar de los guantes gracias agregó Candy le contempló con la cintura de nada un momento después Anthony le ayudó a levantarse para empezar a hablar de nuevo para hablar el trineo dije trineo ¿cómo la ven? me encantó era de tu tío dices ella no se contuvo las ganas de preguntar después de recordarlo mientras caminaba junto a él sí George ha sabido conservarlo muy bien yo no veía ese trineo desde mis épocas de infancia junto a mi madre Candy notó que al contarle lo último la voz de Anthony se entristecía él la miró de reojo un momento reparando en ese halo especial que ella tenía le recordaba tanto a su progenitor a Rosemary Brower tal vez era la dulzura neta o esa fuerza de espíritu junto a ese inmenso amor por la vida que llevaba en su interior que quizás se trataba también de ese mismo lazo que lo unía a ella de manera astral pero escondiendo sus emociones intentó cambiar de tema enseguida era el juguete favorito de mi tío William tanto que pidió llevárselo con él el día en que partió de América continúa viviendo en Dinamarca quiso saber Candy sí según lo que George me contó se une al ejército de ese país un oficio que les compromete todas sus actividades y le mantiene ocupado hasta para tener tiempo de contestar cartas así sean de su familia y al parecer no tiene previsto volverlo pronto sin embargo presiento que George no me dice toda la verdad como que me está ocultando algo al igual que la tía abuela pareciera como si ni a George ni a ella le gustara hablar mucho de él o de su vida Anthony analizó dubitativo ella era la primera persona a la que le conversaba de ello pero investigaré qué hay detrás de ese asunto y lo descubriré indicó resuelto Candy conocía su naturaleza perseverante y decidida en ningún momento dudó de que lo consiguiera quizás sólo están enojados por el algo no sé están enojados con él por algo que hizo opinó ella tal vez es un rebelde tal vez es un rebelde ¿no? otro tipo como Granchester no por favor se burló Anthony haciendo la reía ¿describirás? claro tengo planeado enviarle una misiva en navidad espero que no se haya olvidado de mí ¿cómo podría hacerlo? teniendo un sobrino tan lindo bromeó ella inclinándose para pellizcarle con suavidad la mejilla engriéndolo como a los niños chiquitos él abrazó por la cintura sonriendo por el gesto también le contaré de ti Candice roberizó un poco al escuchar eso debiendo bajar la mirada no podrían olvidar que Anthony había sentido celos alguna vez de él luego de que se diera cuenta de que era su príncipe de la colina pero Anthony ya arrepentido de ello continuó mimándola y sosteniéndole con ternura uno de los mechones de su cabello le diré que te transformaste en la persona más importante en mi vida desde el día que te conocí a Candy se le iluminó la mirada al oír aquello al parecer Anthony ya no le guardaba ningún tipo de rencor además necesitaremos de su bendición el día que nos unamos en el sagrado matrimonio verdadero le escuchó añadir despreocupado haciendo que ella impulsadamente le lanzara darle un beso en la mejilla esta vez se la detuvo junto a él olvidándose del trineo y encerrándole en sus brazos esta vez no escapará señorita tentación objeto bromeando mientras Candy se sentía tan segura y confortada en su abrazo no quiero hacerlo le animó entonces al separarse un poco pero sin romper la cercanía incentivándolo de forma coqueta para que Anthony atacara su boca en un apasionado beso Anthony se sintió en la gloria que ella le permitiera aquello significaba que todo volvía a estar bien entre ambos te adoro Candy le dijo extasiado sin poder evitar sentir que sus cuerpos quemaban el contacto aún debajo del montón de ropa que llevaba puesta adoro tu cuerpo tu boca adoro sentir temía añadió con los ojos entrecerrados antes de besarla de nuevo pero en eso Candy de forma inexplicable comenzó a notar sin saber por qué no estaban tan solos en el sitio como creían y sus intuiciones no eran erradas puesto que al descuido desvió su mirada hacia los árboles cercanos y descubrió al intruso que los observaba escondidas haciendo casi dar un vuelco en su corazón de la impresión escondido en la floresta se encontraba Terres Granchester observándolos con descaro sin un mimo de consideración y con visible enojo a Candy se le hizo imposible continuar con el coqueteo pero tampoco quería que Anthony se diera cuenta de su presencia o las cosas que podría las cosas se pondrían color de hormiga para variar Terry no fue muy cuidadoso en su escondite y un descuido pisó una rama en el suelo que al romper se delató de su presencia en el lugar Anthony enseguida instintivamente se volvió de quien se trataba en ese momento Candy sintió que por poco le daba un paro cardíaco así que en una acción precipitada fingió que se había atragantado y empezó a toser mi amor ¿estás bien? ¿estás bien Candy? Anthony le preguntó preocupado Candy fingiéndose agitada pero sin levantar la mirada asintió volvió a sentirse aliviada por haber conseguido captar toda su atención oh sí eso es lo que me atraganté tal vez debamos volver a casa opinó él a lo que ella tuvo que estuvo de acuerdo tratando de concentrarse solo él para evitar que desviara su mirada también hacia la árboleda Terry continuó un rato más allí impasible pero después de ver la mirada asesina que le dirigía a ella mientras ocupaba de abrazar a su Anthony decidió retirarse pero no sin perderse de dedicarle una de sus sonrisas burlonas me gusta me gusta que estemos así amor que no nos dejemos llevar por los problemas y nos superemos le dijo Anthony romántico deshaciendo el abrazo para poder acariciar las mejillas luego apoyó su frente en la suya con ternura haciéndola sin querer de algún modo sentir culpable cualquier cosa que te incomode déjamela saber es muy importante la confianza entre los dos añadió Candy solo sintió mostrándose de acuerdo pero su mirada se notaba nerviosa y triste Candy no entendía qué era lo que le movía a Terry como Anthony le había hecho o qué era lo que sentía por ella porque parecía andar tan pendiente de sus pasos a ponerse celoso cuando la veía muy cerca de Anthony era todo un enigma un misterio sin resolver sin embargo seguía intentando no pensar en él más de la cuenta no quería que esa tentación que flotaba entre los dos se volviera un problema ella debía hacer lo correcto y eso era alejarlo de su vida no permitirle entrar a ella más no sabía a plenitud que lo que él deseaba era todo lo contrario y por el momento se conformaba aunque fuera con verla de lejos como esa misma noche desde la terraza de la mansión mientras patinaba feliz junto a Anthony su enamorado en el lago iluminado por la luz de la luna que colindaba en uno de los extremos del jardín tan ajena y prohibida a sus anhelos pero confiando en que llegaría el momento propicio para actuar y al fin los dos pudiesen acercarse continuará bueno no acostumbro bueno sí lo bueno dejémonos de vainas es que aquí hay una nota que dejó la escritora como la ven y dice nota para las territanas yo sé que las que escuchan esto son las de Anthony pero yo invito a las territanas que también escuchen esto son historias bonitas no sé por qué le ponen tanta tiza al asunto pero bueno nota para las territanas el siguiente capítulo hablaremos más de cerca de Terry recuerden que las vacaciones aún no terminan esta historia continuará un saludo